¡Un luchar! 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 La Comisión Nacional para Vivir en Paz, integrada por militantes colorados y blancos, presentó en el Parlamento 369 cajas con 367.493 firmas, con el objetivo de que se realice un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad. Los militantes y también voluntarios formaron una cadena humana y descargaron las cajas etiquetadas con el logotipo de la campaña. Nosotros no teníamos experiencia en este tipo de trabajo y realmente no solamente es la cantidad de firmas, que es la mayor cantidad que se ha reunido en la historia, sino la velocidad. En 11 meses juntar esta cantidad de firmas no es mérito nuestro, sino de todos los que trabajaron, que hay que agradecerles muchísimo y sobre todo de haber sintonizado con algo que no es de un partido político, que es de la sociedad, todos, los uruguayos todos están pidiendo esto. Si se ha recurrido a este método es porque no se ha querido ni siquiera tratar los proyectos de ley sobre bajas de imputabilidad en el Parlamento. En estos dos últimos periodos hemos reiterado nuestro deseo de tratarlo, no los quieren tratar, entonces hemos recurrido al instrumento que quedaba. La reforma constitucional, impulsada por Unidad Nacional y Vamos Uruguay, apunta a bajar la edad de imputabilidad de los adolescentes, mantener los antecedentes de los menores al cumplir los 18 años y crear el Instituto de Rehabilitación por fuera del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay. Gracias. 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 Gracias.